Yo tenía dieciséis Ibas a la facultad Tan deprisa, tan bonita, tan menuda al caminar Llegaste por fin Tanto te esperé Le conté a mi corazón Que me enamoré Junto a ti El tiempo era pequeño Somos dos Corazones junto al viento Junto a ti El tiempo era pequeño No me vayas a dejar Yo te juro frente al mar que así será Salimos dos veces o más Nos enseñamos a besar Me regalabas media vida Cada viernes junto al mar Tanto te entregué Mi miedo se fue Tuve el mundo entre mis manos Cada noche ser Cada noche ser Yeah Me juraste frente al mar Me juraste frente al mar Y no fue así Junto a ti Junto a ti El tiempo era pequeño No me vayas a dejar No me vayas a dejar Me juraste frente al mar Y no fue así Y borraste cada beso que te di Sigo teniendo 16 Otra historia que contar Tengo el corazón herido Y hoy está a punto de llorar Y hoy está a punto de llorar